Déjame volver, volver contigo No hay trucos ni juegos de palabras Es que no encontré otra forma más sincera Déjame volver, volver contigo Yo no puedo soportar serenamente el futuro ni el presente sin ti Déjame volver, volver contigo Te lo pido mordiendo en los labios No me importa lo que pase ni me importa el que dirás Seré tu amante lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina, esclava o mujer Pero déjame volver contigo Y no dudes jamás de mis palabras Yo te juro por mi vida Yo te juro por mi vida que te amo Seré tu amante lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras Amor, lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina, esclava o mujer Pero déjame volver Volver, volver contigo Volver contigo Volver contigo ¡Gracias!